Bueno, buenos días, otra vez iniciamos tan temprano como posible, los horarios del programa son indicativos, pero hoy hemos logrado una mayor participación temprana, lo cual cuenta lo importante del evento del día de hoy. Unas varias palabras solamente para introducir el evento. El evento nuestro ha durado toda la semana, no termina hasta el domingo porque parte del evento es las dos visitas que tendremos sábado y domingo, así que es una semana completa de siete días dedicadas a nuestro evento. Pero hasta el día de ayer el evento fue fundamentalmente un evento que predominó lo académico, pero con participación de actores no académicos. El día de hoy es lo que llamamos un conversatorio público, que es parte de nuestro evento, pero en este evento del conversatorio los académicos de algún modo nos ponemos, como decía ayer en el asiento de atrás y tratamos de dar la primera plana a los actores no académicos, que incluye, como habrán visto en el programa, no solamente nuestras comunidades nocuches que nos visitan y participan con nosotros, pero también va a haber nuevos movimientos sociales, movimientos sindicados, movimientos de mujeres y los académicos vamos a estar, por supuesto, interactuando, etc. La idea del conversatorio es realmente poder discutir en profundidad, sin limitaciones, los problemas que confrontamos, no solo en América Latina, pero fundamentalmente en esta reunión hablamos de América Latina, con relación a las injusticias y las desigualdades relacionadas con el acceso al agua, con el gobierno del agua, con la participación en relación a cómo se debe gestionar el agua, en beneficio de quién, para quién y, por supuesto, también el tema de los territorios. Así como hay territorios en muchos aspectos a los que vamos a estar hablando de los territorios y estamos, como el título de la reunión lo dice, enfocando particularmente las luchas por el agua, para defender el agua, para defender el acceso al agua, para defender los territorios. Ese es el eje de este conversatorio y será abordado desde la perspectiva de distintos actores. La primera sesión, entonces, tendrá que ver con la cosmovisión y luchas de pueblos originarios por defender las aguas y los territorios ancestrales y voy a dejar a Robinson que va a coordinar esta primera sesión. Que disfrutemos todos el día de hoy. Primero quisiera partir agradeciendo a todas las autoridades mapuche que han tenido la referencia de visitarnos, a la abalón con Juan de Calderón, quisiera invitarlos directamente a que pase la abalón con Juan de Calderón. También quisiera invitar a la abalón con Juan Arpante, por favor. Quisiera invitar también a la abalón con Juan Pichún, de la comunidad de Molenda. Gracias. Bueno, la estructura de esta presentación, ya conversamos un poco menos, sería una exposición de las luchas que cada una de estas autoridades tradicionales del pueblo noabuche ha llevado a cabo con su comunidad. Lo vamos a hacer en el mismo, ¿ok? Bueno, quisiéramos partir con la Lombo Juana, que nos va a poner ligado al caso de su comunidad y del pueblo mapuche en general. Marimari Lamiel, Marimari Concoche, Marimari Loc, Curaco, Loc de Resistencia, del territorio de la Nación Mapuche, le traigo un saludo a cada una de las personas, hombres y mujeres que hoy día se han trasladado con el motivo de encontrarse por salvaguardar los derechos que nos asisten como pueblo y también como humanidad. Eso por una parte. Por la otra parte quisiera explicar brevemente la visión mapuche que tenemos respecto a la defensa del territorio y del agua. En nuestras vidas no contemplamos, por ejemplo, los grandes negocios que nosotros tenemos, que hoy día el Estado tiene por el agua. No está contemplado eso. Porque nosotros no podemos vender una parte de nuestra familia, no podemos vender una parte nuestra, porque nosotros somos una familia muy grande. De acuerdo a la cosmovisión, tanto el río, como los biencó, como las vertientes, como las lagunas, los lagos, los mares, son nuestros familiares. Nosotros somos parte de ellos. Por lo tanto, no podemos estar vendiendo a nuestros familiares. Todos los ríos, los mares y los lugares tienen su nombre. Por esa razón, nosotros hace un minuto preguntábamos cómo se llama el lugar, para saludar el lugar, para saludar el mahuida, para saludar los lugares que existen. Nada es al azar en el pueblo mapuche. Aunque hace un minuto escuchaba del señor que decía, no académico, efectivamente, el pueblo mapuche no tiene conocimientos forarios, pero tenemos conocimientos ancestrales. Porque desde el vientre de nuestra madre, venemos con conocimientos, ya que ellos profundizan el día y la hora, la luna, y también de acuerdo a la cosmovisión nos engendra. Y por eso nosotros venimos con este conocimiento ancestral, que no se nos puede borrar de la noche a la mañana. Y por eso es que los estados de América han luchado incansablemente para eliminar al pueblo mapuche y que aún no han podido eliminarlo. Por las razones que ya les explico, los otros, como les explicaba, no podemos eliminar, ni vender, ni trazar las aguas, y por esa razón nos han tratado de ignorantes, de atrasados. Miren qué atrasados, cómo están defendiendo que no le corten un árbol, están defendiendo que no le ocupen las aguas. Pero en realidad, si el agua es parte de uno, si ustedes todos hacen la prueba y se tocan, nuestro cuerpo está lleno de agua, también somos de agua nosotros. Y si yo les puedo decir una tabla o una madera que camine, no va a caminar porque no tiene agua, está disecada. Y con el tiempo, si no cuidamos las aguas, para allá vamos. Por lo tanto, es una obligación importante de cuidar las aguas, de salvaguardar las aguas. Ese es el tiempo de los pueblos originarios donde ustedes tienen que aprender a escuchar. Y también, quizás, no escuchar tanto al académico, ¿sabes por qué? Ahora se da vuelta la tortilla, porque resulta que el académico ha tomado el conocimiento ancestral para luego implementarlo en un documento y luego venderlo. Porque todos los conocimientos de la universidad se vengan y nadie ha hecho la universidad gratis. Nadie va a un colegio gratis a aprender lo que ellos han aprendido de los pueblos ancestrales. Entonces, por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado cuando se habla de eso. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Efectivamente, posiblemente no podemos, quizás, manejar bien el idioma porque no es nuestro idioma. Nuestro idioma es el Mapudungún. Pero ellos tampoco pueden hablar el Mapudungún. Si hablaban el Mapudungún no lo van a entender. Entonces, sí, existen muchas cosas. Existe el reconocimiento recíproco a la diversidad cultural. Debemos de tener ese conocimiento en América Latina para respetarnos todos y cada uno. He venido especialmente porque sé que viene gente de todas partes del mundo y me interesa realmente que estemos de acuerdo y que estemos haciendo el mismo trabajo, defendiendo la naturaleza, defendiendo parte de la cosmovisión. El cosmos y el microcosmo que somos nosotros tenemos que nos han dejado un mandato. Defender la tierra, defender la naturaleza, que no sean contaminadas y defender las aguas porque esa es parte de la vida nuestra. De lo contrario, no podemos defender nada. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el río Pío Pío, en la frontera del pueblo Mapuche. Aquí estamos en la frontera. Pero también existen otros ríos. Por ejemplo, Mayeco. Todo el mundo nombra el río Mayeco. ¿Y qué es lo que es el río Mayeco? ¿Nadie sabe? Sabe que el río Mayeco es un familiar, es un tío. Maye es tío y co es agua. Mayeco. Entonces es el tío más grande de todos los... Ni el co, de todas las aguas, de todos los ríos, de todas las vertientes. Pero si en el parque ese río está todo contaminado. Se dan cuenta que toda esta gente que no es una gente que maneja la cosmovisión, no entiende, no sabe nada. Ni por más cartones que tengan de la universidad, es imposible de saber eso. Nosotros no hemos ido nunca a la universidad. Primera vez que estoy en esta universidad. Ni falta que me hace. Pero... Sí, no le está a nadie, por favor. Pero esto me lo enseñó, me lo enseñaron mis padres. Y me lo enseñaron desde el vientre. Mi padre decía, los hijos se educan desde el vientre. Desde ahí viene la persona con el conocimiento, con la sabiduría y con todo esto. Si en este minuto, este tío, que yo le digo que es el tío paterno, por parte de padre, que es el mayeco, y se dan cuenta cómo va a hilando. Todos los ríos tienen un nombre. Todas las vertientes tienen un nombre. Todos los lugares tienen un nombre, tienen un bien. Eso es parte del cosmo, de la cosmovisión, es parte del histrofismo. Bien, que nosotros lo queremos que lo contaminen. Que nosotros no queremos que realmente estén ellos, por ejemplo, ensuciando estas aguas, ensuciando a estos mienco. Por esa razón, hoy día el Estado nos judicializa, nos criminaliza. Mire yo cómo termino con mis manos. No agradecí a esta mujer de preocupada, se le dio vuelta la olla. No, es un ataque de la policía. La policía sí la ataca, me destruyó la cara. Ahora, felizmente, hay otros que me querían y me hicieron una cirugía y me pudieron dejar un poquito más bien terminar y tal. Entonces, el Estado nos persigue tremendamente. Yo he sido encarcelada cinco años. ¿Cuál es el delito? Defensa al derecho de existir como cualquier ser humano. El derecho a la vida, vivir en tranquilidad, que no me contaminen mi tierra, que no introduzcan en mi tierra, que no me molesten. Ellos dicen, el conflicto, Mapuche. Pero el conflicto no lo hacemos nosotros. Yo no voy a la comisaría a pelear con la policía. La policía va a mi casa, se trablada con armamento, con bombas, con balas. Me va a encarcelar, me va a sacar de adentro de mi casa, me rompe mis puertas, me rompe mis ventanas, me saca toda mi gente, nos saca sin ropa a medianoche. ¿Y qué es eso? Eso no es un conflicto. Aquí, lamentablemente, en este territorio que hoy día se llama Chile, se habla todo al revés a su convivencia. El conflicto no existe en el territorio. Aquí existe, por ejemplo, el amedrentamiento. Existe que el Estado chileno nos mantiene de rehenes, porque nosotros nunca hemos sido chilenos, y no queremos ser chilenos tampoco. Nunca hemos renunciado a nuestros derechos, seguimos siendo mapuche, hoy, siempre y mañana. Vamos a seguir siendo nuestros descendientes. Pero eso no quiere decir que estamos en contra de los chilenos. Ellos también tienen derecho a vivir con nosotros porque llegaron ayer, sus familiares llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás, y hoy día se hacen llamar dueños. Aquí están los latifunditas instalados en nuestro territorio, y nos agarran a balazos, y nos persiguen con la policía, y el Estado chileno es cómplice. El Estado chileno es un terrorista, nos ataca, nos golpean, los judicializa, nos criminaliza, y nos encarcela. Por eso tenemos cantidades de mapuche encarcelados. Los acusan de robo, los acusan de cualquier cosa, menos por defender los derechos. Nosotros lo único que hacemos es defender los derechos. No tenemos, al interior de nuestro pueblo mapuche, no tenemos asaltantes, matadores, ni ladrones. Solamente defensores de las tierras. Y por eso nuestro hermano está encarcelado. Yo pasé cinco años, cuatro años y medio encarcelada, cuatro años y seis meses encarcelada. Delito, defender mi tierra, defender mis derechos. Pero ahí le ponen atentado a la autoridad. Si van cien craineros armados, yo una pobre mujer sola, con un palito, imagínense, tan indefensa, que me llevan a acusar, de golpear, no sé, como a diez. Pucha, amiga mujer, me callé hasta que fuera. Entonces, ustedes pueden darse cuenta como en todos los gobiernos del mundo de América utilizan las cosas a su favor. Y utilizan diferentes formas de anular nuestro pueblo. Pero aquí no han podido y no van a poder. Yo se los digo hoy y siempre, jamás van a poder con el pueblo mapuche porque mi pueblo está de pie. aquí están los hombres y mujeres de esos hombres que dieron la vida por defender el territorio. Aquí están las hijas de Panequeo. Aquí están los hijos de Pelentaro. Dieron la vida por defender. Esos son los renuevos que estamos hoy día. Ellos nos mataron a nuestros ancestros pero se olvidaron que éramos semillas y hoy día hemos reproducido como la hierba. Estamos despertando cada día más para defender nuestros derechos y a todas estas transnacionales, a todos estos comerciantes, esas famosas bolsas que llaman vendiendo los ríos, vendiendo las aguas, más le va a ir porque nosotros estamos aquí para defender y hacer respetar nuestros derechos que nos asisten como pueblo de la nación mapuche. Porque nunca le hemos cedido los derechos a ningún Estado chileno ni a ningún chileno y cualquier chileno que esté instalado en nuestro territorio está porque es una cosa antojadiza de ellos. Porque la buena voluntad de nosotros que hemos tenido están instalados y están instalados los suizos, los alemanes, los franceses, pero sin embargo cuando uno va a otro país, escucha lo bella. Tengo mi hermana que es la embajadora del pueblo de la nación mapuche entre la ONU que está en Ginebra, un país que vive de todos los recursos del mundo, de todos los robos, pero sin embargo están calladitos. Aquí los suizos tienen hasta consulados en el territorio de la nación mapuche sin pedirle permiso de la nación mapuche. Pero sin embargo esta mujer que está haciendo una espectacular defensa por el pueblo mapuche la han echado todas estas veces y eso no puede ocurrir. Aquí todas estas injusticias tienen los días contados porque nosotros no estamos dispuestos a que nos vengan a robar nuestra tierra ni a robar nuestros recursos ni mucho menos el agua porque el agua la vamos a defender. Este es el único país igual al Mapuche que es tiene la mayor cantidad de recursos hídricos en el mundo. No hay otro país en el mundo que tenga más agua que nosotros pero sin embargo aquí se están llevando todas las tierras raras se están llevando el nitro el carbón ya tienen seco para el norte ahora quieren avanzar para el sur se están robando todas las plantaciones de pino de calipto están secando las aguas y ya están viviendo a costilla de nosotros y eso es cuando nosotros reclamamos somos terroristas. Claro porque nos enseñaron a golpe a hablar su idioma y hoy día que le enrochamos que son unos sinvergüenzas pues ya nos tratan mal. Entonces yo creo que nosotros hemos hecho un ejercicio de defender nuestros derechos y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. No vamos a permitir que ellos nos sigan saqueando todos los recursos que nosotros hemos cuidado milenariamente hemos salvaguardado cuidadosamente sin contaminar las aguas ellos hoy día van y se las llevan. Ahí mismo en el lago Colico yo 120 veces detenía por meterse a Google que se le estoy mintiendo hasta ayer no ha tenido un juicio dos juicios delito defender la tierra defender el río Colico la cuenca del río Colico van a ser represas piscicultura ¿qué pasa ahí? está la valiosa riqueza ahí está el antiguo intendente que tiene el agua premium la está llevando a Europa la vende y la carretera que yo me ponía era para eso sin embargo porque son es toda una corrupción todo hoy día es una corrupción demanda al Estado chileno los llevé a la Seidash me otorgaron una medida cautelar para que no me mataran no me han matado me han tenido media morir saltando pero me quitaron la medida cautelar al otro día que me quitaron la medida cautelar hicieron la carretera inmediatamente porque le interesaba sacar el agua yo lo tenía atacado porque ellos mismos hicieron su ley dijeron la ley 19.253 dice que las tierras mapuches no pueden ser vendidas ni la final ni da a goza tercero pero sin embargo la carretera es un goza tercero instalaron aportaciones ilegalmente de luces de 3.000 2.000 eso a mi me provocó un daño me cortaron todos los bosques nativos no hay justicia ¿saben que me llaman detenida a mi? porque según dicen que yo le quiero un vidrio ¿qué es lo que es más? 300 árboles nativos o un vidrio de una camioneta ¿qué vale más? hay que llevarlo a la pesa pero yo fui detenida porque el mapuche siempre pierde con este con este estado y los indígenas en el mundo siempre perdimos hay de la mazónica todavía se está quemando ¿por qué? porque el blanco es amariento quiere arrasar pero cuando no tenga agua los voy a ver como se van a morir de la sepa van a estar secos como como cualquier madera seca y no van a tener agua para tomar y ahí se van a acordar de los pueblos originarios y ahí se van a acordar de esta mujer que ha dado una lucha histórica y que le ha dicho cuántas veces que ha sido encarcelada por defender la tierra ese es mi delito por defender el agua por defender los ríos que nos lo contaminan y dicen que soy atrasada porque están poniendo recicultura porque están poniendo represa y yo los ataco y no los dejo pasar y soy una mujer atrasada yo quiero seguir en mi atraso pero quiero dejar que deje mi tierra libre quiero hacerle un llamado a todos los hermanos que se encuentran en diferentes países a llevar este mensaje al pueblo originario que no dejen de luchar porque hoy día el que me voy a ir el buen vivir están los pueblos originarios ahí está el conocimiento ahí está la sabiduría ahí está todo ahí está la universidad de la vida hermanos ahí van a aprender lo que no no han aprendido aquí lo que no le enseñaron ahí lo van a aprender eso chal tu madre y mari chihuahua muchas gracias también bueno quisiera ahora seguir con la lombo Juan Almante la comunidad le vamos a presentar un mapito sí la sé por favor mari mari la lombo yo soy lombo de una comunidad que se llama pitribuco esto está en la fundada entre la región de los ríos la región de los lagos y la región cordillera primero que nada agradecer la palabra de la roca Oscar Funao en la región y segundo quiero decir lo que dije ayer también que todo el conocimiento ancestral todas las palabras que se digan el conocimiento nuestra palabra es propiedad del pueblo ancestral es propiedad del pueblo macuche cualquier cosa que se quiera utilizar de aquí desde nuestro conocimiento desde nuestro segundo tiene que ser consultado hacia nosotros primero antes de ser consultado citado escrito ¿está la gente? como decía nosotros hoy día yo vengo en particular a comentar un poco la resistencia que se ha llevado en el territorio del pueblo de Mapo que es el territorio donde yo vengo esto se encuentra en lo que corresponde al volcán Mochucho Huelco hacia el India recta hacia el volcán transorno todas las aguas que confluyen desde ese lugar hacia el mar es el territorio en el cual hoy día estoy representando dentro de ese territorio existen diversas comunidades macuches ancestrales como también comunidades jurídicas que están dentro de este territorio en el cual nos partencemos a una alianza territorial y la cual se llama Porbe y Mapo a la cual yo soy representante hoy día pero detrás mío existen comunidades blanco y autoridades ancestrales que validan también la palabra que hoy día estoy diciendo aquí primero que nada quiero decirle que en el territorio en el cual yo vengo se han amenazado por 14 hidroeléctricas de pasada esas centrales hidroeléctricas están en diferentes procesos de evaluación tanto como en trámite proceso de de pre-evaluación de evaluación ambiental de pre-factibilidad y un sinnúmero de situaciones en la cual no me voy a entender resulta como dice la ñaña nosotros como macuche bueno el pueblo macuche tiene más de 14 mil años de historia ya eso es un dato según la academia pero nosotros creemos que tiene mucho más un pueblo para construir una sociedad para construir una lengua propia se demora más de 14 mil años ¿no? entonces desde esa base partimos nosotros como macuche planteando nuestra posición el Estado de Chile tiene menos un poco más de 200 años pueden entender ustedes cuál es nuestro problema se instalaron en nuestro territorio con fuego fue una guerra no de cada fue una invasión sobre nuestro territorio la gente cuando llegaron los españoles y después cuando llegaron se hizo el huaychar la guerra a los españoles pero después el Estado de Chile fue muy muy inteligente esperó que existía una paz en algún momento y dentro de esa supuesta paz igual intervino y invadió nuestro territorio con sangre y ellos llegaron o sea perdón con fuego llegaron a los territorios con su ejército en 1958 de este lado de la cordillera empezó una masacre que se llama la pacificación indígena no sé muchos de los académicos de los que saben bastante bien respecto a eso ese es un dato histórico para saber de qué es lo que nosotros estamos hablando hoy día nosotros nuestros territorios están compuestos por agua la mayoría de nuestros territorios como decía en el onco el gualmaco es la nación que tiene más biodiversidad dentro de lo que es este territorio del otro lado de la cordillera nuestro territorio en central da desde un poco más al norte que es este lugar quería yo hablar específicamente del nyan ko como decía la ñaña el nyan ko es un espíritu que es el espíritu de lava que está en diversas manifestaciones tanto como el río en cascada en meloco en estero y eso es lo que a nosotros nos da la vida y desde ahí también podamos partir nuestra espiritualidad nuestra espiritualidad más mucho está basada en la tierra en el territorio en lo tangible nosotros no concebimos nuestra vida sin considerar que existe nuestro cujiquecheyén que son los espíritus de nuestros antepasados también con nosotros en este mapa para eso se necesita el agua para poder transitar el espíritu de nuestro cujiquecheyén así como el espíritu de nosotros también cuando nos vayamos a los mapos necesita de los ríos libres necesita de los ríos que fluyen naturalmente para volver a nacer esa es la convivisión de nuestro pueblo es lo que hoy día el estado de Chile nos quiere respetar diciéndose un estado democrático diciéndose un estado que protege y defiende los derechos de los pueblos centrales eso queda solamente en el papel y en el discurso porque en la práctica así como ustedes ven aquí tengo un mapa ese mapa muestra los ríos muestra los cursos de agua lo que está en la primera de esos ríos son las comunidades macuchas huillichas que existen en mi territorio esa es una parte del guamaco que es lo que corresponde al territorio del cual yo he hoy día esa cartografía que está ahí la hicimos nosotros con las comunidades allá en el puente y mapas indicando ahí qué significa qué significa que los ríos existen qué significa la espiritualidad macuchas está plasmada en ese mapa hoy día nosotros vemos cómo se van rematando derechos de agua cómo se van instalándose a través de hidroeléctricas en nuestro territorio y lo que trae a consecuencia de eso es la muerte es el genocidio para nosotros se instalan en nuestro territorio sin permiso ni consentimiento de nuestras autoridades ancestrales eso es un problema es lo que crea el conflicto en algunos territorios nosotros hoy día tenemos el problema con las centrales hidroeléctricas posteriormente vienen las mineras que ellos quieren instalar lo que ustedes ven arriba es la cordillera de los Andes lo que ustedes ven en la sula abajo es el mar esa es la espiritualidad macuche ¿por qué lo digo? desde la cordillera abajo las aguas van concluyendo van en los diferentes lagos el primer lago que está arriba es el lago Maigo que es un lago donde existen los tradicionales los ancestrales de Rufo Médica ese lago une las diferentes aguas por medio del río Calcurrute llegan al lago al ranco que es otro lago que tiene un montón de comunidades en la ribera y bajan por el río Bueno que es el Baruleuf que nosotros le llamamos que es la vía láctea representada aquí en la mano en este lugar en la tierra en algún momento la vía láctea y el Baruleuf de aquí de la Bapu según el tiempo de Cuatripanto que es el momento cuando los espíritus de los justificaciones vienen a acompañarnos a nosotros y que también es ahí donde la gente también puede iniciar su viaje hacia la otra tierra por lo tanto es súper fácil entender desde esa perspectiva porque hoy día nosotros estamos defendiendo nuestro territorio porque estamos defendiendo nuestra vida nuestro futuro también de nosotros depende también hoy día dejarle un futuro a nuestros futakishekas a nuestros niños porque ya nuestros futakishekes nos dejaron y por nosotros por lo tanto eso debe continuar hoy día en nuestro territorio existe comunidades mapuches ancestrales con comunidades críticas que representan este territorio por lo tanto existe una organización política la cual debe ser respetada ya en nuestro territorio por los políticos por las empresas y que es la lucha que nosotros estamos llevando adelante ¿cómo nosotros nos validamos como autoridades centrales mapuches sin estar bajo la letra de los chilenos porque hoy día por lo general cuando se instalan los proyectos llegan allá y lo primero que hacen vamos a conversar con las comunidades jurídicas que están inscritas las que reconoce el estado pero resulta que no conversan con el loco no conversan con el macho no conversan con el fin porque ellos no están inscritos en los antecedentes que tiene con nadie para nosotros eso es ilegal dentro de nuestro propio derecho nosotros tenemos nuestras autoridades mapuches que no son los que nos representan que no son los que nos guían eso es lo que el pueblo mapuche también está en la lucha de cómo nosotros validamos nuestro territorio nuestras autoridades centrales hoy día desde donde yo vengo como les dije existen 14 centrales hidroeléctricas que quieren instalarse en nuestro territorio lo cual nosotros no lo vamos a permitir porque que permitamos que se instalen nuestras centrales hidroeléctricas es que se va a acabar nuestro muñel como decía la ñaña para nosotros la palabra es comer muñel significa muchísimo porque es el buen vivir es tener armonía con la naturaleza es tener un buen vivir con nuestra gente también nosotros los humanos naturales somos lo mismo los ríos los espacios los cerros todos esos espacios naturales son nuestros más mayores así como decía la ñaña es un conocimiento ancestral que hoy día también se ha ido transversando queremos queremos manifestar que la defensa del agua de los territorios es un derecho ancestral nosotros no podemos permitir que existan en nuestro territorio esta invasión porque es la destrucción del futuro que nosotros tenemos y queremos que nuestro viejo también reciba libre esa es nuestra esperanza y en nuestras palabras en nuestra gente es lo que existe existe un futuro porque si la gente no se hubiese levantado en los territorios eso no existiría es para nosotros importante que ustedes comprendan este mensaje es súper difícil plantearse en la academia lo conversamos y es como nosotros nos podemos plantear sin que se apropien de nuestro conocimiento sin que exista el extractivismo epistemológico que hablábamos también ayer porque eso ocurre también hoy día sabemos que estamos siendo perseguidos cada palabra que nosotros digamos es inmediatamente llevada a la base de datos de la policía no me sorprendería que aquí entre medio de la gente insistiera en la gente que estuviera sabiendo como le decimos nosotros vigilando lo que nosotros estamos diciendo lo que nosotros estamos manifestando porque eso necesitan saber eso necesitan saber cómo pensamos qué es lo que estamos diciendo cómo nos estamos organizando por eso es muy difícil manifestar totalmente nuestro pensamiento y con mucho cuidado también lo estamos haciendo esperamos que eso se considere la gente que necesita saber cómo nosotros estamos qué es lo que nosotros queremos tiene que ir a nuestro territorio conversar con las autoridades más muchas de los territorios no a nuestros espacios aquí estamos solamente para dejar en claro que nosotros somos un pueblo que existimos con las autoridades macuches y que hoy día la academia tiene que respetar nuestro conocimiento ya basta de adquirir el conocimiento y después venderlo como decía la ñaña o apropiarse de aquello porque es lo que hoy día sucede por eso no avanzamos tampoco por eso tampoco avanza la academia porque va a estar todo el rato necesita tener a la gente ahí nomás es marcando un paso el que marca la academia es lo que la gente quiere es lo que se le entrega a los jóvenes ¿no? entonces cuando un güey nos preguntó ¿por qué se oponen a la central hidroeléctrica? cuando nosotros primero por todo lo que yo le dije por la espiritualidad pero en la práctica lo técnico una central hidroeléctrica lo primero que hace es cortar el bosque nativo que existe ¿ya? lo segundo después de cortar también el curso del río ¿ya? por lo tanto el agua ya no va a ser la misma agua que existía antes ahí por lo tanto ya hay una intervención con el hecho de solamente botar un árbol hacer una excavación ya está cambiando el curso del agua está cambiando lo claro del agua ¿no? hoy día nuestro territorio tiene un ordenamiento territorial ancestral nosotros eso es lo que estamos hoy día manifestando en todas las partes del mundo donde uno puede llevar nuestra palabra y eso nosotros queremos que se respete habla muchísimo del cambio climático ¿no? hoy día eso como hablaban ayer también en el curso académico eso es una palabra que no debiésemos utilizar lo que debiésemos utilizar debería ser la destrucción de la naturaleza eso es lo que está pasando existe el cambio climático por la destrucción de la naturaleza cambio climático le llaman los WIMCA nosotros le llamamos destrucción de nuestro higiene de nuestro hidrofismo de nuestra biodiversidad eso es lo que está matando el planeta eso es lo que está matando los territorios y eso es lo que se tiene que manifestar porque es súper fácil que la niña entienda la destrucción de la naturaleza y a ella le cambia la perspectiva para saber qué es lo que puede hacer es diferente decir el cambio climático porque ya cree la gente que ya está listo que ya está hecho pero sin embargo es algo que está vendiendo la prensa es algo que está vendiendo los políticos para creerle hacerle creer la gente que ya no hay nada que hacer y sí hay mucho que hacer también hay mucho que hacer de partida entre nosotros estamos organizándonos pero ustedes también tienen que llevar esa palabra los cuales ya estamos manifestando aquí para poder ir encontrando los puntos de encuentro y parte primero yo estuve aquí primero que nada los desafíos para las organizaciones territoriales tanto como nosotros y la sociedad en general tenemos que primero tener un compromiso ¿ya? un compromiso el compromiso es con nosotros mismos no creer que nosotros estamos ayudando o haciendo una suerte de caridad con los pueblos ancestrales cuando nosotros intentamos que el problema nos afecta o partimos por nosotros recién vamos a poder organizarnos con la gente el respeto a los territorios es lo que yo estoy hablando el respeto a los territorios a las autoridades ancestrales el respeto a los territorios se manifiesta cuando la academia deja de hablar con nosotros cuando se le da el espacio a la autoridad es más mucha a la autoridad de los territorios donde sea ¿te lees? la autoeducación de todos nosotros tanto como del mundo ancestral o del mundo huirca es una responsabilidad que tiene cada uno la autodeterminación que es la que nosotros ejercemos en nuestro territorio si nosotros no ejercemos autodeterminación imposible vamos a poder hablar de la acción ¿sale? y hay algo aquí que mucho nos molesta y que ahora la policía es un sinónimo de un danger como le dice Margarrojo la autodefensa es fundamental en nuestro territorio la autodefensa es un derecho ancestral que nosotros tenemos la autodefensa es un derecho humano se le da bien y eso es lo que nosotros reivindicamos hoy día a la altura como está la situación en nuestro pueblo en nuestros territorios tenemos el derecho a la autodefensa y eso hoy día se tiene que también ir manifestando en los movimientos sociales no solamente en los pueblos ancestrales que son los que luchan aferrándose a la piedra luchan fuertemente para defender nuestro y que afirmo hoy en la autodefensa es fundamental hoy día en el 2019 como está por eso existe escucha hoy día tenemos muchas autoridades macuchas detenidas porque han ejercido su autodefensa en sus territorios y el estado de China no nos reconece ese derecho y nos pida de terroristas también y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando tengamos claro que la autodefensa es fundamental hoy día para frenar el capitalismo en los territorios vamos a poder hablar de organización y vamos a poder hablar de una resistencia y de una lucha feléganos de la comunidad de Guadalupe de Guadalupe bueno es un honor compartir esta mesa con dos con tres las mienes aparte son buenas mozas son luchadores eso es reconfortante eso de participar en esta esta instancia bueno un poco complementar lo que la familia ya ha dicho por respecto a esto a la destrucción o al saqueo del agua yo creo que hoy día la sociedad en general los no mapuche no está dando la razón la gente que comenzaron porque al final tienen que hacer el siguiente análisis hoy día es una lucha entre la vida y el mundo mapuche preso capitalismo entonces son dos mundos que siempre van a van a confrontarse y hoy día el capitalismo en nuestros territorios en nuestro guadalmaco está muy bien representado por las forestales por la hidroeléctrica por la minera ¿ustedes creen que la minera que iba a ser? ¿no están pensando en la plata? la hidroeléctrica ¿no están pensando en ganar? eso es es confrontar el modelo neoliberal y voy a pegar también a lo que hacen las universidades las universidades a veces son los que reproducen gente para que trabaje el modelo ¿o no? ¿sí o no? sacamos ingenieros sacamos gente digamos de las distintas especialidades para que vayan a trabajar en el modelo económico no están pensando aportar digamos a la vida o a la nación del pueblo macuja y nosotros estamos pensando en eso en que nos dejen ser libres en que nosotros tenemos otra visión de mundo tenemos otro vínculo con el chaño que más como lo decían a la mía todos los elementos que existen acá nosotros somos parte nosotros somos uno más un elemento más del año que más y hoy día llegó blanco a decir que el hombre es el gran sabio y entonces puede deshacer y deshacer con él con nuestra yuquimamu por eso ha creado de distintas formas de destruir de saquear a nuestra yuquimamu hoy día también la universidad tiene responsabilidad académica hoy día la universidad tiene responsabilidad política tiene responsabilidad de cómo forman a sus a sus estudiantes desde que mirada ética la están formando por lo tanto hoy día nosotros creamos que nosotros en el territorio estamos luchando contra el modelo forestal contra la forestal sacar los eucaliptos y los pinos del otro territorio y va a ser no con palabras y como decía la autodefensa hoy día se manifiesta más más aún cuando tenemos que verlo desde el punto de vista de su derecho la defensa la autodefensa porque hoy día todos los gobiernos sea este derecha o mucha derecha o izquierda como se llamó en algún momento todo le da garantía a la gran empresa se han creado fuerzas especiales principalmente todo en esta de vuelta haciendo un poquito de memoria así el 5 de octubre se celebró un sé cuántos años que ganó el nuevo donde todos bailaban debajo de esa del arcoíris de colores cierto y que como se la alegría ya viene y para nosotros el pueblo va a ser todavía no llega esa alegría yo creo que mucha muchos grupos sociales tampoco le ha llegado la alegría le llegó para un grupo y esa alegría va a seguir siendo para ese grupo que trabaja y recuerda el modelo capitalista Chile hoy en el mundo es un modelo capitalista pero se le está cayendo en el norte está representado por la frutera los exportadores de frutas de quien era los mejores exportadores de frutera luchero pero no sabían las consecuencias que está ahí eso como hoy día no han secado el río han secado el lago se han robado el agua y hoy día quieren seguir se están viniendo hoy día hoy día está la forestal en nuestro territorio hoy día se están ya están llegando las fruteras y traen igual de dañinos como la forestal porque vienen consumir todo el agua pero con la mirada si nosotros vamos generar trabajo aquí mejores vidas mejores condiciones porque eso es lo que nos ofrece el modelo un modelo que nos garantiza un bienestar un buen pasar cierto porque todo apuesta por eso está bien que pueden pensar eso decir tener una mejor casa tener un mejor auto un auto del año que se yo para eso lo formo también para adquirir digamos bienes materiales por sobres el respeto que podamos tener sobre nuestro año que es por eso que teníamos mucha gente presa es por eso que mucha gente nos tratan de terroristas nos han tratado de terroristas hoy día hay mucha gente condenada a 18 como el caso del bueno la misma el caso del machi celestino los peñis alcal hoy día está en el juicio mucho Daniel Canío el peñis loco John el chajero el vínculo que hay entre el gobierno argentino y el chileno de crear falsedades para inculpar a nuestra gente eso es porque ellos han enfrentado digamos el capitalismo han enfrentado este modelo y que todos los gobiernos quieren seguir garantizando que la empresa por eso que reclaman hoy día ahí donde los panos de los camioneros hoy día por lo menos decían yo digo entonces no somos los únicos no somos el único movimiento del pueblo de los macuenses que se movilizan bueno por lo menos hay tan los camioneros que también se movilizan ya no llevamos ancianos movilizados a su medida y entonces hoy día o sea hoy día estamos en frente a esta a a este modelo a este modelo entonces ahí viene la responsabilidad también de nosotros de 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 cómo de cómo crear una alianza más fuerte con estrategia como Mapuche con otras las mienes que son bueno las mienes también están en distintos territorios que están luchando con distintas empresas que quieren invertir de nuestra territoria entonces la lucha para nosotros es una lucha por la vida y eso queremos que entiendan la gente no Mapuche o la gente Wink como decíamos nosotros que de alguna vez entiendan que esto no es no es una lucha por el agua para que nos cobren más baratos no nosotros no queremos eso el agua es nuestra está en nuestro territorio se entretene en nuestro y todo lo que existe es nuestro el problema que la sociedad mayor los occidentales yo no sé bueno viene de otra creación tal vez que se para todo se para en el agua de la tierra se para en los árboles de la tierra todo lo ve en forma parcializada y para nosotros es todo como lo decían nosotros somos nomás de la tierra nosotros somos hijos de la yokemago y como tales y nosotros defendemos a nuestra yokemago o a alguien arriende a su mamá o a alguien vende a su mamá no sé qué pasa por el de la sociedad porque yo mi mamá la defiendo a alguien que quiera hacerle algo yo la voy a defender no lo voy a rentar ni no lo voy a ofrecer lo voy a defender porque yo porque ella me parió ella me dio vida y gracias a a esa madre yo estoy vivo hoy día estoy hablando me permite luchar y vivir tranquilamente en mi tierra caminar libremente ahí que nuestros hijos puedan caminar libremente ahí sin ser reprimidos ni oprimidos y de a poco volver a recorrer este territorio pero con reconstruirlo con Kimur o Raje Doam y con fallentud vamos a hacer no queremos construir un territorio que incorpora todos los elementos negativos que nos ofrece también la sociedad queremos queremos hacer una limpieza del territorio pero una limpieza también de aquí del muelle del muelle de aquí del cerebro de volver a reconstruir nuestro territorio también desde aquí y desde aquí y de noche y de noche y de noche y ahí vamos a volar al cuadro con mucha gente que lucha que se sacrifica que dan la vida por defenderlo a cada uno de nosotros no solo a los macuches sino hoy día hoy día la gente en general no va a dar la razón le va a dar la razón al mundo indígena hoy día Ecuador no está dando un ejemplo de lucha todos los días le sube la luz y que hacen esperemos que le suban de nuevo ahí estamos que le suban los pasajes esperemos somos conformistas nos conformamos en esta sociedad nos conformamos si fuéramos capaces de luchar todo salir a la calle como nos hace Ecuador ocho mundos ocho mundos sería como no no solo esperemos que oh bueno nos lo más goyese solucion y que aplaudimos desde la galería aplaudimos la población pero ¿qué hacemos nosotros? de la académica ¿qué hacemos? todos los días se acaban libros y miran es lindo hoy que crea el mundo el académico eso nos cambia nos cambia nos cambia nos va a cambiar cuando nuestras actitudes como como Ecuador hoy día los campesinos los indígenas los pobladores los estudiantes todos se van a salir a la calle hasta algunos militares hasta algunos policías que se han sumado a los náxicos entonces ¿cómo se cambia una mirada de la lucha? pero piñera nos tiene todo callejito nos tiene todo tranquilito porque dice mira si usted se moviliza le va a pasar lo mismo que le estaba pasando a los moches para con ellos y eso muchas veces tenemos a lo mejor yo no voy a decir razón yo soy más joven que mucha gente de ustedes tal vez que pasaron un momento oscuro en la historia de este país a lo mejor si eso quedó como también la gente tiene toda la razón para tener miedo pero hay que volver a fortalecer hoy día no existe los sindicatos existen en papel la junta de vecinos existen en papel y yo no llamo a eso como hacían menos discurso más acciones si hay que salir a la calle hay que salir a la calle hoy día nos están robando por todos los lados y los vecinos que no nos roben nosotros vamos a hacer y nosotros decimos no nos la forestal ya es nuestro enemigo las guerreres que son nuestros enemigos y vamos a luchar cuente lo que cuente pero lo vamos a sacar del territorio así va a ser y ese va a ser nuestro compromiso ese es el compromiso de nuestra gente juega en Huaychaca en las comunidades que están todos los días esperando atentos ahí que iba en qué momento ayer la represión así que ese es nuestro compromiso y el agua no lo he hecho y el agua nadie lo va a tocar porque vamos a recorrer la sociedad vamos a recorrer nuestro mundo y vamos a hacer y aquellos que están con nosotros bien y aquellos que no están acá y váyanse del territorio si a mí no me gusta el lugar donde estoy nosotros los mapas y nos dijimos vengan para acá tenemos tiempo nosotros nos fuimos los que dijimos nos dijeron eso llegamos solitos si hoy día no les gusta el espacio el mundo es grande va a ir donde pueden invertir donde esté incómodo pero no nos vengan a hinchar las pelotas nosotros o sea no han echado las pelotas no han echado las pelotas los inca después los españoles después los chilenos y ahora los empresarios y que llegamos nosotros ahí tranquilitos hoy día hay una generación y va a hacer frente con todas con todas con todas las herramientas que tengamos y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo felde chato marju bueno quisiera invitar al escenario al que acaba de llegar que era el último invitado y también quisiera a la vez darle la la palabra a la chef chau chau Gracias. 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 Y darle validez institucional a los proyectos que se quieren instalar en Guadalupe. No hay nada más. Dentro de ese proceso de evaluación ambiental, hay un subproceso que se llama consulta ciudadana, participación ciudadana. Pero en realidad es un derecho fatalero, porque no es vinculante, es extremadamente agotado. Y ustedes imaginarán que revisar tres carpetas gigantes con planos, con ingeniería aplicada, de fluido, etc. Para que en 60 días nosotros hagamos nuestras observaciones a un proceso de evaluación ambiental. Es una tontera, es completamente absurda. Comunidades mapuches haciendo observaciones respecto de un proyecto de ingeniería. Bueno, nos dimos cuenta de que las empresas tienen, a través de la ley 19.300, de la ley base del medio ambiente, tienen una cancha parejita. Tienen todas las garantías para instalarse. Todas las garantías del proceso. Si quieren ellos sustenten el proceso, en varias oportunidades, como nos pasó a nosotros, para que hayan que arreglar su proyecto. En definitiva, los distintos servicios ambientales le hacen la pega a la empresa, haciéndole las observaciones. Y ellos lo único que tienen que hacer es recibir esas observaciones y arreglar su proyecto para que sea aprobado. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos en un gran problema. Pero, afortunadamente, como dijo el nonco, la gente no se vende en un buen marco. Nosotros por lo menos no lo vamos a hacer, no lo hicimos. Y empezamos a trabajar con las otras comunidades de forma coordinada. Y trabajamos en dos líneas. Un poquito antes que se presentara el proyecto a las comunidades, nosotros teníamos el proceso de tres machis. El proceso de dos. Y esas machis, en definitiva, se estaban parando justamente para enfrentar esta gran amenaza en territorio. Y fueron, en definitiva, el feyentú, el kimón, el rakizuamakuche, fue lo que enfrentó, en definitiva, a esta empresa hidroeléctrica. Se levantaron las machis y se levantó el territorio. Y ahí les dimos cuenta de que los demueles, los muñeres, estaban llamando a su gente. Y bueno, al principio éramos pocas familias que comenzamos a luchar. Ustedes saben que esto no es fácil. Además está la complicidad del Estado, de la policía. Lo que nosotros vivimos no es nada con en comparación con lo que viví, los rojos que tengo a mi lado. Pero aún así es bastante fuerte. Gente adulta, mayor, que nunca había tenido un problema con nadie, los comienzan a seguir, calabineros constantemente, siguiendo a la gente, haciendo controles, etc. A nosotros nos servían todas partes. Donde fuera nos servían. abiertamente, la PDI, que era dinero. Varios países hicieron control de identidad y por nada me iban detenidos. Entonces, para gente que nunca había tenido problemas con nadie, eso es bastante fuerte. El miedo se trabaja mucho desde el lado del Estado y desde el lado de la empresa. Pero, afortunadamente, las máquinas, las bienes que estaban ahí con nosotros hicieron un trabajo gigante. Y fortalecieron al territorio desde el punto de vista más tradicional, Mapuche. Y eso fue lo que nos dio la energía para seguir luchando. Hoy día, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en proceso, en algún proceso de Pernambuantú. Y cuestiones que no habían pasado durante décadas en los territorios. Al lado de nosotros, un territorio un poquito más arriba sobre el río, un sector que se llama Mume, ya prácticamente no quedaban más, no quedaban como bien. Hoy día, hay un alambiente que está en proceso de marcha. Y nosotros, por supuesto, que le estamos apoyando. Entonces, de alguna forma, el renuevo, el renuevo de la energía que trae a la tierra va brotando. Y eso se vio en Kailafkén y se ve en los territorios que nos colaboraron porque estamos muy agradecidos de otros territorios de muchos lugares. De muchos lugares vinieron a apoyarnos. De Tiruba, de Ercilla, de Muculcuri, la gente de Rodocoche, de Duraregue, de Villarica, de Tontén. Todos los territorios nos vinieron a apoyarnos. finalmente, en agosto de este año, esa hidroeléctrica fue rechazada por la presión gigante que nosotros de alguna forma logramos generar. Pero sabíamos que, y sabemos todavía que la amenaza sigue. ¿Ya? Ellos tienen hasta el 23 de este mes para hacer una reclamación frente al Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros, usted sabe que siempre vota a favor de la hidroeléctrica y de todos los proyectos de inversión. Y después tendríamos instancias, judiciales por la Corte Ambiental en Vandiria y después la Corte Suprema. Entonces nosotros, como les decía, trabajamos dos frentes. Uno, nos sometimos, participamos activamente en el proceso de evaluación ambiental y ahí contamos con el apoyo de dos profesionales más. Que nos permitió traducir todo lo que nosotros sentimos, vivimos en el territorio y en ese lugar donde se juntan dos ríos en el Chabuzco que le llamamos nosotros a un, lo tradujeron a un lenguaje técnico que pudiesen entender los huícares desde el punto de vista de la evaluación ambiental. Y ahí un peñi antropólogo, Vladimir Panyemal, y un peñi abogado, Sergio Millemal, no ayudaron, pero de forma muy, muy eficiente. Pero también sabíamos que corremos el peligro de que nos rechazaran, que le aprobaran esa hidroeléctrica. Y nosotros nos preparamos justamente con lo que decía el Lonco Pichu, para el Huachán. No tenemos garantía con este Estado, con las leyes que ellos mismos han hecho para facilitarles la inversión a las empresas forestales, hidroeléctricas, viñeras, etc. Por lo tanto, nuestra gente se preparó. Y ahí recibimos apoyo de muchos territorios. y hoy día yo creo que nos valemos solos con el Nehuan que nos trajeron a otros territorios, pero tenemos gente aquí que puede hacer frente a cualquier amenaza. Entonces, trabajamos los dos, los dos líneas de trabajo estas fue bastante agotador. Yo creo que sobre todo para la gente mayor de Karinasquén, que siempre vio el río Libre y vio una mole porque ellos estaban proyectando un muro de contención de lado al lado del río Tortén, una cuestión gigante. No sé si ustedes conocen el río Tortén, pero es uno de los ríos más grandes del sur de Chile. Son más de 250 metros de lado al lado del río. Y esa es una muralla de contención de 13 metros de alto. inmediatamente la machi mayor de allá de Karinasquén, la machi Juanita David, dijo que eso era imposible que nosotros aceptáramos ese proyecto. y como era la machi a nosotros los más jóvenes nos presionaban y nos preguntaban cada cierto tiempo bueno, sacaron ya o no sacaron la de la eléctrica. Entonces nosotros estábamos mandados en definitiva por nuestra autoridad tradicional y afortunadamente la pudimos sacar. No sé si temporalmente porque ustedes saben que esta cuestión es bastante compleja y a lo mejor ellos van a volver a retomar su proceso pero hoy día está rechazada desde el gobierno regional. Pero en definitiva el río Tortén, el río Ayipén y los ríos que vienen desde la cordillera y se juntan aquí y son muchos nosotros nos dimos cuenta que estamos hermanados con muchos territorios y ustedes no se imaginarán cuántos locos y cuarteles llegaron a nuestro territorio porque tuvieron pérdida con nosotros y vinieron apoyando y visitas de forma tradicional nadie nos mandó unos locos de allá de Tortén vinieron gente de de muchos lugares nos vinieron a visitar y a decirnos a nosotros que nuestra responsabilidad era defender esa parte del río porque ellos se sentían parte del río y no podíamos permitir que se cortara que es como un camino espiritual que tiene el Tortén el Tortén es una carretera espiritual desde el Ruca Millán no sé si conocen el Ruca Millán el Ruca Millán es lo que los huelcas le llaman el Volcán Villarrica el Volcán Villarrica el Ruca Millán a una abuelita le preguntaban abuelita ¿qué es lo que Ronnie? y la abuelita respondía Ronnie ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer? bueno el Ruca Millán el Volcán Villarrica entonces lo que nos explicaban los locos es que esa es la carretera de la fuerza espiritual de ese sector de Guadalmato desde la cordillera al mar y ese río tiene que estar libre siempre no puede haber nada que lo que lo corte entonces los locos nos decían tienen que luchar tienen que sacar esa amenaza más encima en el sector donde se junta el alivén con el torten en ese lugar vienen dos fuerzas por eso se llama Karol Lafken Karol Verde en Lafken ya hay más que un río hay una fuerza gigante en ese lugar y lo que contaba la más chica antiguo es que en ese lugar justo donde se junta en la puntita donde se junta el alivén con el torten papá se hacía una ceremonia para juntar a un hombre con su ejército y se juntaba se sacaba con un metálogo se sacaba agua de una parte con la mano derecha del ayipén y con la mano en el dedo del torten se junta esa agua y el hombre con la mujer beben esa agua ¿por qué? porque nunca más se separan esa agua entonces desde el mundo mapuche todas esas cosas tienen importancia enorme y nosotros lo entendimos en ese momento por eso que asumimos la responsabilidad de defender el territorio como lo están asumiendo muchos otros territorios pero tampoco estuvimos solos contamos con el apoyo no solamente de los veines del ambiente de otros territorios contamos con el apoyo de la red de defensa de los territorios contamos con el apoyo de la ATM y aquí quiero hacer una atención especial a Alberto Curalín que fue el primero que llegó allá apoyando y nos preparó nos ayudó a prepararnos entonces y hoy día está preso usted sabe que está preso justamente por defender el río el río Rautín estamos enmarados en todos el territorio entonces la lucha no ha sido fácil lo que nosotros sentimos es que tenemos otra responsabilidad no solamente la responsabilidad de haber sacado ese aeroléntrico a nuestro territorio hoy día tenemos que trabajar con toda la cuenca del río Tortel y toda la cuenca del río Cautín para cerrarle la puerta con llave a todas esas inversiones que vienen a destruir nuestro hermano nuestro 8000 años a nuestros nietos nuestros abuelos entonces y esa es responsabilidad nuestra como les decía ya sabemos lo que está sucediendo en muchos territorios la gente se está levantando las machis se están levantando los huerquenes los peumatufes yo tengo una hija que es peumatufa y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer a través de esta y tengo otra hija en proceso también no sabemos todavía lo que va a hacer pero está en proceso y así vayan la miencita peña del territorio y no solamente de nuestro territorio de otros que nos han ayudado y que están cercanos a nosotros es bastante fuerte vivir la amenaza de una de una empresa ellos tienen los recursos ellos tienen las leyes tienen el carabinero nosotros inmediatamente cuando terminamos de sacar la hidroeléctrica el 19 de agosto de este año descansamos un día el 20 y el 21 fuimos a sacar una piscicultura un poquito más arriba ahí cuatro personas se fueron presas fuimos con la machi Sandra que a lo mejor ella debería estar aquí conversando con ustedes y fuimos con dirigentes y de y la miente de Karinovquén de Mune y de otros territorios de esto no va a parar nosotros vamos a seguir defendiendo esta victoria vamos a seguir defendiendo las aguas vamos a seguir defendiendo Guadalmán hasta que nos liberemos esto ya no va a parar lo que contaron los peñanas las mienes los locos no tiene retorno estoy seguro que en un tiempo más nuestros hijos o nuestros nietos nos van a liberar definitivamente de esta amenaza de nuestro Guadalmán pero tenemos súper claro que tenemos una responsabilidad histórica y las personas que están a mi lado nos han demostrado que podemos hacerlo así es muchas gracias bueno ahora se la dejamos ustedes a la guantuchefe Giovanna Tafilo ella es del grupo de apoyo al Maches del Tiro Córdoba que en este momento está en la prisión política cuando el avión nos fue a invitar para estar acá yo decía ¿qué iban a estar haciendo ahí? al lado del avión al lado del avión al lado del avión yo decía si yo no soy nadie va a estar metido ahí y fue bastante complejo el tema dice yo no tengo nada que ir a hacer pero los peor más los sueños son los que mandan que son los mensajes que vienen desde el mundo espiritual los que vienen en aquí vengo como red de apoyo de la AXE que me acuerdo yo soy una guantuchete trabajo con los temas medicinales con nuestros hermanos los árboles para nosotros todo es medicina las piedras son medicina los árboles son medicina los vientos son medicina el humo es medicina el agua es medicina para nosotros todo es medicina para nosotros todo es remedio para nosotros todo es lo sano y en ese sanar y en ese caminar no ha sido fácil asumir la defensa del territorio la defensa del territorio espiritual porque para nosotros siempre estamos diciendo que es fundamental recuperar el territorio espiritual para poder recuperar el territorio ancestral porque nuestros territorios el territorio de Dios ese territorio no nos robaron también tenemos que recuperarlo porque no mandaron mandaron a nuestro wifi a nuestra gente tuvo que salir de sus territorios porque fueron llevados a espacios reducidos nos redujeron al mínimo de espacio y nuestra gente salió a las ciudades y desde que salen las ciudades a nosotros nos toca hacer en nuestro país y desde las ciudades hemos decidido volver a este territorio a hacer resistencia desde el territorio y yo soy parte de eso desde esos que volvieron al territorio a volver a hacer resistencia acá pero a lo mejor una forma distinta de hacer resistencia a hacer resistencia del culto espiritual como parte de la red de apoyo de la noticia el destino cordobal bueno muchos acá no deberían saber qué porque es un machi un machi podríamos decir que es un chamán que es alguien así como entre comillas porque un machi es un machi como decía Andrés en la mía no es traducible pero es alguien que tiene una conexión espiritual con el territorio pero además tiene la conexión espiritual desde nuestro wifi que son que son los que nos dan nuestros ancestros que nos dan un mensaje para poder seguir continuando en este territorio que hoy día nos tocó vivir en este tiempo hoy día nos toca vivir en esta lucha hoy día nos toca son nuestros cuifes que se han vuelto después de muchos años después de muchas vidas volver al territorio y eso son nuestros ancestros los que hoy día están volviendo en los machi son nuestros ancestros los que están volviendo en los huelquines son nuestros ancestros los que están volviendo en los nuevos locos son los que vienen a hacer la tarea porque no la dejaron inconclusa en otro tiempo cuando fueron muertos y masacrados cuando llegaron los colonizadores y hoy día es tiempo de descolonizarse hoy día nosotros nos tenemos que sacudir de la colonización incluso nosotros mismos nos tenemos que sacudir del aboncamiento nos tenemos que levantar esa es mi intención despertar despertar una vez por todas esos que están aquí esos que escuchan las voces esas voces porque es necesario despertar es necesario volver porque si no hacemos la defensa que corresponde no solamente los mapuches nos vamos a morir nos vamos a morir todos porque esto va directo al precipicio porque los ancestros ya lo anunciaron dijeron si ustedes no son capaces de defender si ustedes no son capaces de hacer su trabajo son mapuche mapu tierra che personas son personas de esta tierra son a los que les tocó defender esta tierra y no están haciendo la pega y si no están haciendo la pega se destruye todo una vez por todas eso lo dijeron si no defienden las aguas se destruye todo nosotros al otro día hablábamos en una de las mesas el megaproyecto las forestales para nosotros han sido un megaproyecto destructivo que nos ha robado toda el agua no es posible que las comunidades 54 comunidades acá reciben agua invierno y ver agua de camiones algiles no es posible que nuestra gente no tenga el agua no tenga acceso a poder plantar una papa en un territorio donde está lleno de pino porque el día de mañana no va a haber nada no va a haber ni siquiera donde plantar una papa porque va a estar la tierra amada va a estar acidificada van a tener que usar 200 armas antes de que podamos plantar algo ahí vamos directo al precipicio porque si nos construyen una represa en el río Pimbaiquén allá en la décima misión en donde están los damines están luchando y vienen Pimbaiquén en donde la guerra es permanente el boichal es permanente en donde llegan los papos arrancan los damines al cerro vuelven se acaban de luego vamos apura piedra y apuro apuro corazón apuro palo pero ahí están haciendo la defensa del río porque ese río en ese río en el río Pimbaiquén confluyen varios miel varios neueles varias fuerzas varios dueños que son los que controlan el agua genera el equilibrio con los volcanes el agua Pimbaiquén no idea controla el cordón del cauche el cordón del cauche son cuatro volcanes imaginen lo que va a pasar cuando construyen una hidroeléctrica y se provoca un desequilibrio ese desequilibrio va a hacer que explote el locor que hay y de ahí va a comenzar la cadena y ahí vamos a ir todos todos no hay cuenta quizás yo digo que las casualidades no existen existen las causalidades hay una causa porque ustedes están aquí porque son del mundo académico porque tienen muchas cosas que decir porque lamentablemente los pobres no leen libros porque aquí en Chile los libros son carísimos pero si el mundo académico si los que si pueden hablar los que si pueden tener a lo mejor un lugar donde alzar mejor la voz lo puedan decir pueden decir que los fajos de billetes no se comen que el día y mañana por muchas monedas que tengan ya no van a tener que comer y nos afecta directamente tanto a ricos como a pobres nos va a afectar igual a guapuches y a los guapuches nos van a afectar igual y se pierde una tremenda sequía y somos nosotros los que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer qué pasos vamos a dar para seguir avanzando el macho celestino no está preso porque sí el macho celestino no está preso porque es defensor del territorio porque se paró y dijo no aquí nosotros tenemos que defender tenemos que hacerlo tenemos que organizarnos se le hizo un montaje con todas las pruebas a favor para salir en libertad quedó preso a 18 años él envió una carta una carta salud que ahora no voy a leer y que dice así desde la misión política casa de Temuco novena región junto con la de agradecer profundamente el espíritu que nos ha otorgado poder exponer esta iniciativa que a continuación se mencionará en base a nuestro derecho como Pablo Macuche tengo el honor y el agrado de saludar a todos quienes están presentes en especial a las autoridades espirituales a los representantes a los nomcos de los distintos pueblos originarios a los profesionales estudiantes y los convocantes de este importante congreso tengan ustedes un saludo a la base bueno espero poder expresar en esta pequeña iniciativa el contenido de nuestra iniciativa que nació en el interior de la prisión desde el 2014 por un mandato espiritual en mi calidad de machi autoridad espiritual Macuche debido a los mensajes recibidos sobre naturalmente por el futuro grandes cambios que se acercan y que actualmente están siendo cumplidos generando grandes consecuencias catastróficas en los territorios en Chile y en el mundo gracias a la transgresión de la humanidad hacia el orden natural pero aún tenemos la posibilidad de resistir como humanidad que por el deber que tenemos para preservar y conservar la única fortaleza que queda de nuestra madre naturaleza y que nos deja nuestro padre creador de ser humano humano justamente acorde con nuestra propia promovisión de los pueblos originarios y de cual mamá en cuanto a los PPM de esos políticos Macuche exigimos volver a conectarnos con nuestra madre naturaleza de forma urgente y así poder seguir protegiéndola agradezco la atención y la buena recepción de mi visiva valorando profundamente las luchas que se enfrentan con el con el capitalismo antinatural agradeciendo también de antemano todas las colaboraciones Chávez Tumay Baxi Celestino Córdoba fraternalmente cuando el Cácero Celestino Córdoba cae preso él sabía que iba a caer preso lo tenía claro le había sido anunciado ocho años antes le habían anunciado a los pueblos que iba a caer preso y él jamás se imaginó que pudiera ser así pero él tuvo un mandato espiritual al ingresar a la cárcel y que el mandato espiritual era recuperar a nuestra gente porque lamentablemente la gente que está presa hoy en las cárceles la mayoría es Macuche la mayoría es indígena son los que fueron que fueron empobrecidos y que llegaron a la cárcel y fueron tan empobrecidos que no tienen ni siquiera una noción de lo que es cosmovisión de lo que es el idioma Macuche o de lo que son ellos como personas ante eso él tuvo un peuma y el peuma dice que él tiene que hacer que nuestros hermanos vuelvan porque en la medida en que ellos también vuelvan sus espíritus vuelvan ellos también van a ser parte importante de la defensa de la tierra la defensa de la naturaleza que hoy día es lo que necesitaba en su visión el año pasado tuvo una una existencia vuelva de ámbito que duró la primera parte duró 100 días la segunda parte después porque el Estado dijo que en la medida en que él bajaba la vuelva de ámbito podíamos conversar bajó la vuelva de hambre esperamos un mes y no nos quisieron recibir él retomó la vuelva de hambre estuvo 52 días en la vuelva de hambre líquida tomando solamente líquidos y cuando el Estado pone un recurso de protección a través de la corte y decide poner el suelo y llevarlo al final a la fuerza y ponerle suelo reivillarlo escadenarlo a la cama y ponerle suelo a la fuerza se encuentran que inmediatamente comienza a convulsionar a vomitar y con indigestión nosotros les dijimos no le pueden poner suelo porque él se va a morir si ustedes él necesita un día a salir a su ruedo el ruedo es el espacio y el sitio ceremonial donde el macho se conecta con sus cuifes y con sus ancestros cuando él salió de ahí no pidió permiso para salir por lo tanto sus ancestros estaban diciendo donde está y él se enfermó muy grande él tiene una enfermedad que se le quiso mostrar que la enfermedad está solo sin sus espíritus ancestrales al lado y en esa enfermedad lo logramos sacar al ruedo fue una idea para sacarlo hablamos con mucha gente para sacarlo y solo decíamos si el Estado de Chile tiene firmado un convenio que es el convenio 169 que firmó con la mano y borró con el codo porque eso fue lo que hizo hoy día lamentablemente no se aplica porque si se acercara el convenio 169 el macho no estaría cumpliendo su condena en una cárcel estaría en su casa cumpliendo su condena en su casa y dentro de ese territorio dice que era necesaria la construcción de un módulo especial para personas de origen indígena en donde pudieran volver a hacer lo que querían que ser en donde pudieran ser autorizadas al ingreso de autoridades a espirituales de autoridades tradicionales para poder volver a lo que nosotros queríamos en lo que queríamos estar hoy día nosotros nuevamente volvemos a la pelea porque si bien el macho salió en Redway en junio se volvió a enfermar el primero de agosto salió al hospital intercultural en donde estuvo en el área macuche siendo atendido por machis y él 12 de septiembre lo dan de alta las manchas diciendo nosotros ya no podemos hacer nada porque él necesita su revueve necesita tierra necesita su espíritu ancestral no podemos hacer nada así que él hoy día está enfermo en la cárcel tratando de sobrevivir al cemento porque la cárcel está llena de cemento y hoy día está levantando un nuevo petitorio que dice que no dice salir al revueve dice construcción de un nuevo módulo en donde podamos estar nosotros compartiendo con nuestros marines y poder acceder a las bibliotecas y a las coyunturas macuches poder acceder a nuestro idioma poder acceder a nuestra nueva visión un segundo punto que dice que todos los presos que ya fueron condenados puedan irse a un centro que es un centro de educación y trabajo que está en Bilcún y que es un centro abierto que está arriba del cerro pero que la gente puede trabajar y tener acceso a la tierra un tercer punto que es el más importante que es la modificación del decreto penitenciario y que habla del decreto 18 y que es que este al ser modificado nosotros podamos tener acceso a esto otro ¿por qué? porque gendarmería es dueño y señor en la cárcel y hoy día ha puesto un montón de trabas incluso la segregación de los presos dentro de la cárcel los condenados a un lado los imputados al otro la reja al medio y cuando ellos quieren conversar con la reja al medio una marca por un lado una marca por el otro y pasan el mate entre medio la reja y se ponen de acuerdo dentro de los imputados como hablaba el amigo tenemos al otro que recibió el premio nobre y medio ambiental el también Alberto que no lo pudiera buscar por su lucha en defensa de las aguas por su lucha en defensa del territorio por su lucha en defensa de lo que nosotros somos él está a preso también ahí en la cárcel de Temuco ahora el 21 de octubre comienza el juicio y no solamente está a él está a preso siendo acusado por montaje tenemos también al Álvaro Villareo tenemos a José Cáceres tenemos a también Sergio Quileo que sabemos que los montajes que realiza la policía son muy grandes y que si te quieren condenar te van a condenar igual no importa que sea defensor del territorio porque tienen que dar hacer ejemplo con nosotros para que el año más se vuelva a levantar el único problema es que nosotros ya nos comenzamos a levantar espiritualmente ya nos empezamos a levantar ya están volviendo todos nuestros boichafes antiguos están volviendo nuestros machos antiguos están volviendo nuestros locos antiguos hoy día nos estamos levantando como pueblo pero como defensores de nuestra naturaleza de la yuquemaco de nuestra tierra y hoy llamamos a eso a que cada uno desde su frente desde donde esté pueda ser la defensa de la yuquemaco la defensa de la amazonía la defensa de los distintos territorios que de verdad la única forma de poder seguir adelante va a ser levantándolo espiritualmente haciendo una buena relativa en las mañanas pidiendo que nos muestren el camino por donde seguir porque yo no tengo idea todos los días yo les digo lo mismo a mis abuelos a mis abuelas no tengo idea por donde seguir ya pero usted guiérme el camino así yo voy a poder sentir que estoy haciendo bien la pena y que ese día de mañana nos vamos todos a pique nos vamos todos al precipicio porque vamos directo al precipicio si no logramos parar esto que hoy día está pasando es súper importante el trabajo de ustedes como académicos porque pueden llegar a otros espacios pueden regresar a otros espacios hoy día a lo mejor la alianza también es estratégica de que estemos aquí no es casualidad de verdad que no es casualidad de estar aquí y poder conversar y que ustedes sepan por qué estamos acá y por qué nosotros como pueblo macuche estamos haciendo esta lucha decimos nosotros siempre marichihuevo diez veces naceremos diez veces venceremos marichihuevo cien veces naceremos cien veces venceremos marichihuevo mil veces naceremos mil veces venceremos y mientras hayan aquí estaremos marichihuevo marichihuevo por favor y que sean preguntas directas por favor hay preguntas o marichihuevo bueno hay agradecimiento agradecimiento gracias Bueno, quiero decirles que el demasiado sufrimiento que ha tenido el pueblo nació en Mapuche y que ellos llegaron ayer con fuego, con armas, con golpe. Nos incendiaron nuestras casas, nos anularon, nos quemaron. Sería interesante hoy día hacer lo mismo con ellos, pero nosotros no hemos hecho ellos con ellos. Queremos que ellos aprendan y la naturaleza se va a encargar de castigar a cada uno de ustedes que no cumpla con las normas naturales. Que botan basura, que son consumistas, que se toman todas las basuras que les entregan, que comen comida chatarra. Cuando ustedes aprendan realmente a ordenar su cuerpo, vamos a vivir tranquilos. Así que manos a la obra, no a consumirle sus productos sucios, cochinos, porque con eso también van a ayudar. Y ustedes, su cuerpo les va a agradecer. Este mensaje quiero dar, porque en Corea están de todo un día hablando cosas, pero en realidad quiero decirles que tengan mucho cuidado. Cuando se toman el Nescafé, nadie sabe de quién es el Nescafé, a ver. Si alguien sabe, vamos a un ejercicio. Es del Vaticano, ¿eh? Y con ese compran armas. Así que es el Nescafé, es el Nescafé. ¿De qué es la Coca-Cola? Toma Coca-Cola y a cuantos matan para allá. Cosas como estas pueden hacer ejercicio, no necesariamente van a defender, pero también hagan ejercicio en su alimentación, que hoy día están dando pura basura, pura comida chatarra. ¿Ve? Nos siguen matando, como llegaron ayer. Es el ejercicio que tenía Sime. No van a después decir, Juan Acalculado dijo que iba a ir a juego y armas mataron. Bueno, yo, está todo dicho también. Lo que sí quería recargar algo sobre nuestra espiritualidad, que las personas que son la policía, las que están en contra de nosotros, que esos empresarios que están en contra de nosotros, que esos que nos están mirando, que nos están escuchando, para saber cómo ir en contra de nosotros, tengan muchísimo cuidado. Porque así como hablaba la Lamea, así como hablaba el Llanco, nosotros tenemos nuestra espiritualidad. Y detrás de nosotros hay mucha gente. Hay cuisique Muñe, hay cuisique Nahuel, hay cuisique Julán. Hay mensajes y consejos de cómo cuidarnos. Entonces, aquellas personas que están aquí con una maldad, tengan cuidado porque tienen descendencia, tienen futuro. Y de ese futuro también pueden ser truncados, porque nuestro Llanco es fuerte. Eso solamente quiero decir. Bueno, agradecer a Peñi, por lo posible que nosotros podíamos estar aquí. Gracias también por escucharnos. No solo escucharnos, sino también que pudieran entender el mensaje y después lo estamos entregando. Y justamente con eso, bueno, nosotros, nuestro compromiso es seguir, vamos a seguir luchando en nuestro territorio, vamos a seguir apoyando en nuestro huichafe, a toda la gente que va a enfrentar, o están enfrentando, de alguna u otra forma, el modelo que está representado en las forestales. Y hoy día, los dueños y las forestales nos dan la razón. Ellos se paralizaron por un fin común, que es permanecer en el territorio y que se la garantice seguir invirtiendo. Pero nosotros con nuestra lucha también tiene un fin. Ahí justamente cansamos por lo que están haciendo los camineros. Los dos tenemos, las dos luchas tienen un fin. Pero la diferencia está en que nosotros tenemos un fin distinto. Es proteger y amar y volver a reconstruir nuestra nación libre de la explotación y del saqueo económico neoliberal. Así que, ¿qué le vamos a decir? Y a lo mejor también alguien dijo por ahí, seguramente hay gente de la inteligencia que está aquí, que está escribiendo y va a mandar mensajes. Y le mando este mensaje. Que esta lucha no va a parar y vamos a seguir luchando hasta allá la cual está en nuestro territorio. Y que se lo digan ahí a su jefe. ¡Marcho! Solamente agradecer a la organización el honor de haber estado aquí junto a mí. La miena, a los locos que están aquí, locos. Y hacer un saludo también a los peñes, a las mienes que están luchando en todos los territorios por sus propios territorios, con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos. A las redes de apoyo que están actuando en distintos territorios. Gente anónima que nos ayuda de diversas formas a todos los luchadores que de alguna forma nos dan energía para seguir luchando. y solamente recalcando lo que dice acá va a ser el peñi el peñi y lo que también lo dije delante no vamos a parar nosotros. No vamos a parar. El reno no viene, viene con fuerza. Los peñis también los pequeños que se están criando vienen con todo y vamos a seguir hasta vencer. Nuestra historia histórica, nuestro pasado histórico a nosotros nos empuja. Nos empuja a seguir luchando. Nosotros ya llevamos miles de años acá. Y hoy día los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de proyectar a nuestro pueblo miles de años más. Y así lo vamos a hacer. Así que muchas gracias. ¡Marche! ¡Marche! Bueno, con tal vez que nosotros como para financiar como red de apoyo tenemos que trabajar en todos los centros incluso en el económico. Y trajimos dos macunes para vender que son las mantas. Nos queda un macuno para vender que fue elegido por la larga de Luisa la esposa del macho selectivo. También tenemos un tallado afuera que estamos rifando que lo rayosó el macho selectino en la cárcel y un camino de pesaje tejido por la larga de Luisa y estamos vendiendo el número afuera a mil pesos a mil pesos la rifa y es para generar de cierta forma una ayuda para las familias. Son cuatro hijos los que tienen pequeños de 13, 11, 8 y 4 años y de verdad que a veces las han visto bastante espertas entonces nosotros hemos tratado de estar de cierta forma apoyando de todos lados. Entonces afuera los espero a que me compre rifa y lo principal escuchen a los juicios cuando hablan escuchen a sus ancestros cuando hablan y cuando sueñan lo están soñando porque sí hay un mensaje y muchos tienen un mensaje muchos están soñando muchos están en ese proceso de volver bueno cuando sean tan porfiados yo me demoré 20 años y así me dieron fuerte ¿por qué? porque no había yo traje de decir yo no quería volver pero aquí me quedan hablando y diciendo lo que tengo que decir porque yo creo que ellos tienen mucha razón la única forma la única defensa del territorio es recuperar 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 la espiritualidad recuperar el idioma recuperar el territorio recuperarnos como nosotros cada uno reconciliarnos con cada uno de nosotros porque muchas veces podemos hacer muchas cosas hacia afuera pero hacia adentro nosotros mismos estamos muy mal necesitamos recuperarnos cada uno para después poder salir a recuperar malo y chihuahuas agradecido por este primer bloque digamos de lonko la mantuchefe y huelkier y lonko digamos bueno ahora tomamos el café coffee break y y y y y y y y y